¡Levántate! ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¿Por qué esto no funciona bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos refuerzos enemigos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que no se te creó! ¡Que dale tan para a los дорогing! ¡Ahhh! ¡Me dieron! ¡Vacan los recuerdos! ¡Vacan los recuerdos! ¡Sí! ¡Tanco avistado! Usted no eres tan duro, ¿verdad? ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Tenemos enemigos localizados! ¡Excelente! ¡Argh! ¡No! ¡Eres enemigos localizados! ¿No me quedan municiones? ¡Venganme, hijos míos! Ah, me las llevaré. ¡Hombre heridos! ¡Enenmigo localizado! Dios quien está muerto. ¡Enenmigo localizado! ¡Genial! ¡Enenmigo localizado! ¡Qué buen favor te hice, por cierto! ¡Enenmigo localizado! ¿No me queda munición, Lechard? Necesitamos esta victoria, pero no podemos parar hasta que todos estén muertos. ¡Por ellos! ¡Enenmigo localizado! ¡Ay, si estas las niñas! ¡Excelente! ¡E самомamanico! ¡Qué buen favor te hiciste, con tiempo, chico five! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡De vuelta al combate! ¡Ah! ¡Salude, venus! ¡Ja, venus! ¡Aaool! ihn-yeééén! ¡Enemigo localizado! ¡Listo para la acción! ¡Carga el arma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vive me! ¿Qué pasa imbécil? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 Supongo que era un malo. ¡En vuelta al combate! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Enemigo localizado! ¡Ahhh! ¡De aquí no llegué! ¡Ahh! ¡Voy a tener que cambiarme la camiseta! ¡Ah! ¡Voy a tener que cambiarme la camiseta! Disculpa, perdón ¡Venga, uno! Son más que Gears Son los salvadores de la humanidad